Estoy en el proyecto, iniciando mi negocio de panadería, gracias a Plan Internacional. Fui apadrinada hasta los 18 años. Luego saqué mi bechillerato con también ayuda de una beca de Plan. Luego conocí que estaban dando cursos en Santa Tecla. Fui, investigué y me animé y fui a aprender lo que es gastronomía. Ahora ya gracias a ellos estoy iniciando mi negocio. Pienso hacerlo crecer poco a poco con la ayuda que ellos me dieron de los materiales. Y gracias a este negocio quiero seguir estudiando. Quiero terminar el curso de gastronomía y un curso de inglés para poderlo hacer más grande y poder ayudar económicamente a mi familia, mis hermanos que están menores, que puedan estudiar ellos. Este negocio es familiar, ya todos ponemos un granito y así queremos hacerlo crecer a nivel comunitario en la economía, porque ya que el pan que se exporta de todos lados para acá se viene dando más caro, entonces yo lo voy dando ya al precio de que la gente sí pueda llevar y comprar. Y también siento que va a ser como una fuente de empleo para algunos jóvenes que quieran y sientan el deseo de aprender. Pienso que todo joven que quiere hacer cosas buenas las puede lograr, solo que tiene que esforzarse. Me visualizo ya un negocio más extenso repartiendo más tiendas con más jóvenes ya en empleo y tener mi propio, yo le digo café y panadería, porque quiero ya en las tardes vender café y que esté el pan recién hecho, que a la gente le gusta todo lo recién hecho, es más bueno. Así me veo con mi negocio propio y ayudándole a mis hermanos, porque es mi sueño ayudarles a mis hermanos a que sigan estudiando.